Hola bienvenidos que tal una vez más a este vídeo Aquí estamos viendo El pedacito que se cayó Este fue el pedazo que se cayó De la Como estamos viendo No es una ballena Es una trabe de metal Es una trabe de metal Y justamente este pedacito Este pedacito El que está aquí soldado con una placa de metal Fue el que se cayó Porque estuve viendo el vídeo de como se cae Y efectivamente se ve que se cae De la mitad No se cayó de aquí No se separó de aquí No se separó del otro lado No se separó Si no fuera la mitad Escuchen esto Esto lo van a escuchar al rato en las noticias Este pedacito Este pedacito Fue el causante de toda esta desgracia que estamos viviendo Este pedacito Así que bueno Gracias por ver este vídeo No se les olvide suscribirse Y seguimos en vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!